¡Suscríbete! Esta señora con lo maravillosa que es, con lo maravillosa que es ¿Cómo no voy a reaccionar a su primer single que se llama Por tu fuego? ¡Excuse me! Si te gustan las reacciones, tengo por aquí muchísimas reacciones Para que cuando termine este vídeo puedes quedarte para verlas Porque... ¡Empecemos! No sé qué pensar Siempre que me llamas quiero contestar Piensas que conmigo se puede jugar Baby, ten cuidado, te vas a quemar Quieres probar de este veneno En tu cabeza siempre sueno Sabes que yo no tengo freno Ven aquí, no tengas miedo Boy, you don't need to hide I only need one night to change your mind Wake and spot it's low and then I wind Just tell me what you're looking for tonight Dime lo que quiero, tú no eres el primero, baby Muero por tu fuego, quiero más, dame más Dime lo que quiero, tú no eres el primero, baby Muero por tu fuego, quiero más, dame más Tienes eso que yo quiero, no me hagas perder el tiempo, baby Muero por tu fuego, quiero más, dame más La buena promoción Baby, I can be your company I can feel your heat when you're close to me Escucha lo que te quiero decir Baby, sin ti no me voy a ir Yo te digo que eres una diosa Ya está En tu cabeza siempre sueno Sabes que yo no tengo freno Ven aquí, no tengas miedo Boy, you don't need to hide I only need one night to change your mind Wake and spot it's low and then I wind Just tell me what you're looking for tonight Dime lo que quiero Tú no eres el primero, baby Muero por tu fuego, quiero más, dame más Dime lo que quiero Tú no eres el primero, baby Muero por tu fuego, quiero más, dame más Tienes eso que yo quiero, no me hagas perder el tiempo, baby Muero por tu fuego, quiero más, dame más Siempre que no estás, te estoy sintiendo Dame un poco más de tu tiempo Dime lo que quiero Tú no eres el primero, baby Muero por tu fuego, quiero más, dame más Tienes eso que yo quiero, no me hagas perder el tiempo, baby Muero por tu fuego, quiero más, dame más Cuando tú me miras no sé qué pensar Siempre que me llamas quiero contestar ¿Piensas que conmigo se puede jugar? Baby, ten cuidado, te vas a quemar Te vas a quemar por tu fuego, te vas a quemar A ver, África estás bien, o sea, en qué momento has decidido ser tal diosa O sea, os voy a ser muy sincera, cuando estaba en OT a mí no me gustaba, no me caía bien Y de repente la echaron y me hice todo fan suya Qué pena que la hayan echado, pero podría haber aprovechado una burrada Wow, o sea, vale Voy a hablar primero de la canción Me ha gustado mucho No es mi canción favorita Pero me ha molado mucho y de hecho me la voy a poner de Spotify ¿Eh? No, pero sí ¿Qué tal si hablamos ahora de África? Y de lo maravillosa que es La voz maravillosa O sea, no sé si es una canción difícil, fácil, mediana o... Pero la voz, o sea, estaba genial O sea, súper, súper bien Un trabajazo Podemos ahora apreciar lo guapa que estaba Porque yo lo había apreciado Y muchísimo Pero vosotros lo habéis apreciado porque estaba preciosa Wow, wow Luego el videoclip, o sea, se me ha ocurrido impresionante Mis más sinceras enhorabuenas a todo el mundo que lo ha hecho Que ha participado en el videoclip Ya sea las bailarinas Ya sea África misma ahí actuando y haciendo... O lo que sea Estoy flipping in the sky Me ha encantado Me pareció súper bonito estéticamente O sea, ha sido precioso Sinceramente tengo muchas expectativas de África Porque su rollo me mola mucho Me identifico Que no tengo ni idea de cuándo va a salir porque... Espero que os haya gustado muchísimo A mí me ha encantado, la verdad Ya habéis visto Me encanta hacer reacciones Porque me lo paso súper bien Y a vosotros os gusta muchísimo Y hay mucha gente que me conoce gracias a esto Así que eso Hi, welcome La semana que viene haré otra reacción Así que estad atentos por si queréis verla Eso Que me ha encantado África Diosa Ya lo he dicho pero otra vez Espero que te haya gustado Nos vemos la semana que viene Realmente no, realmente cuando y me dé la gana Nos vemos cuando me apetezca Y ya está Ya está ¡Adiós!